Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. Antes de comenzar hoy, quisiera contarles un poco sobre el formato del taller y darles unas breves instrucciones. Tenemos interpretación en japonés, en inglés, en portugués y en español. En la parte de abajo de la pantalla está el símbolo del mundo. Allí podrán seleccionar el idioma que prefieren. Tenemos interpretación. Si necesitas tenerlo en la parte de abajo de la pantalla, hay un brillo. Puedes seleccionar el idioma que prefieras. Tenemos interpretación en inglés, en portugués, en español y en japonés. Así que puedes elegir el idioma que prefieras. En la primera parte del taller tendremos dos presentaciones por parte de Japón. Iniciaremos con Nippon Koi, una firma consultora contratada por YICA, que es la agencia de cooperación internacional de Japón. Y luego tendremos a la ciudad de Sendai. Dada la diferencia de horas que tenemos con Japón, hemos hecho una pregrabación del conversatorio de este webinar. Luego contaremos con tres ciudades de la región muy interesantes. Tendremos a Manizales, Colombia, a Concepción, en Chile y posiblemente, si la emergencia pasando por Centroamérica nos lo permite, es posible que la presentación que teníamos programada por parte de Tegucigalpa en Honduras podamos tenerla. Pero vamos a ver, porque justamente están en este momento pasando la emergencia. Después de las presentaciones, habrá tiempo y tendremos una discusión abierta entre los participantes, que incluye una sesión de preguntas y respuestas. En este webinar, BOSAI, Construyendo ciudades resilientes más allá de los desastres, tendremos la oportunidad de aprender de las ciudades japonesas y de la región sobre cómo han respondido a inundaciones, terremotos y tsunamis pasados y cómo sus programas y políticas pueden inspirar y mejorar el trabajo que hemos estado haciendo. Este es un intercambio que nace de un trabajo conjunto del Banco y el Gobierno de Japón para compartir experiencias en los gobiernos de las ciudades. Para esto, venimos trabajando con el objetivo de realizar un foro, Japón y América Latina y el Caribe, sobre ciudades inteligentes y resilientes que esperamos pueda llevarse a cabo en el 2021. El día de hoy, tendremos una primera conversación sobre esto, también con la idea de aumentar la cooperación entre las ciudades y contribuir tanto en las ciudades de Japón como en las ciudades de América Latina y el Caribe. Esperamos que este taller les sea de utilidad. Quisiera ahora darle la bienvenida al director Shigeo Shinitsu, director ejecutivo por Croacia, Japón, Corea, Portugal, Eslovenia y Reino Unido ante el Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Director Shinitsu. Muy buenas tardes a todos. Buenos días a los participantes en Japón. Mi nombre es Shigeo Shinitsu. Soy el director ejecutivo por Japón del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un honor conocerlos a través de este evento y agradecer a la red de ciudades por esta iniciativa. Históricamente, Japón ha experimentado muchos desastres naturales como terremotos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas. Cada vez que estos desastres han ocurrido, hemos costeado enormes sacrificios humanos y económicos. Sin embargo, estas experiencias nos han hecho ser más resilientes y preparados frente a los desastres. Además, hemos aprendido cómo respetar y vivir con la naturaleza. Sabemos que en este momento, mucha gente en Centroamérica está sufriendo por los daños del huracán ETA y preparando para el huracán IOTA. Los profesionales y especialistas de gestión de riesgos de desastres como ustedes están trabajando día y noche para aliviar los daños causados por estos. Agradezco a su gran dedicación a la gestión de riesgos y sus actividades diarias. Cuando fui el director a cargo de los bancos multilaterales de Sayoro en Japón, organizé el diálogo de Sendai en dicha ciudad en octubre de 2012 como un evento principal de las reuniones anuales de FNI y el Banco Mundial en Japón para mainstreaming la gestión de riesgos de desastres para el desayoro sostenible. Me alegra mucho saber que se ha ampliado la colaboración entre Sendai y los bancos multilaterales de Sayoro. Estamos comprometidos de ayudar a los países propensos a los desastres naturales. Espero que este evento sirva para aprender entre todos y sea como un vínculo amistoso entre Japón y la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, director, por sus palabras. Ahora, antes de pasar a nuestra próxima panelista y acompañante del día de hoy, él es una persona que trabaja en la División de Sudamérica y el Departamento de América Latina y el Caribe en YICA, que es un socio nuestro en este importante evento. Quiero darle la palabra y darles las gracias al director Tagakoshi Tange. Por favor, adelante. Distinguidos participantes, espectadores de este webinar, muy buenos días y muy buenas tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida a todos al webinar de YICA y el PIT denominado BOSAI y Más Allá. Mi nombre es Takayoshi Tange y soy director para Sudamérica en el Departamento de Latinoamérica y Caribe de YICA, Casa Matriz y también líder de equipo de las prácticas con el PIT en YICA. Antes de comenzar, me gustaría expresar mis más profundas solidaridad a nuestros amigos en Centroamérica que han sido afectados por el huracán ETA. Espero que pronto saldremos de la crisis y que sus familias y amigos son sanos y salvos. Este año, Japón también ha sufrido lo mismo cuando fuimos golpeados por lluvias intensas y tifones. La combinación de COVID-19 e inundación es terrible y nos creó una situación muy complicada y nos enteramos de que no estábamos completamente preparados. Japón y la región de Latinoamérica y Caribe están muy separados físicamente y la diferencia de horarios me obligó a grabar mi mensaje en video, aunque hubiera gustado saludarles en vivo. Sin embargo, tenemos mucho en común cuando se trata de desastres naturales. Vivimos en el mismo anillo de fuego, compartimos el Océano Pacífico, compartimos el mismo destino y creo que es natural que compartamos experiencias y conocimientos sobre qué es lo que sucede en desastres y cómo es que podemos construir ciudades más preparadas. Japón es un país insular con tamaño, es 380 mil kilómetros cuadrados con población de 120 millones de personas. La tasa de urbanización es 92% y la mitad de población está concentrada en 3 mega áreas metropolitanas. Hubo 1,072 deslizamientos en 1990 cuando obtuvimos 5,455 casos durante 2018 y 2019. Ahora creemos que hay un 70% de posibilidad de que Tokio sea golpeado con un mega terremoto en los próximos 30 años. Con todo el sacrificio y sufrimiento, Japón es muy rico en experiencias de desastres y Japón da mucha prioridad a prevención de desastres. El gobierno japonés encapsuló con éxito los principios de inversión en infraestructura de calidad durante la cumbre de G20 del año pasado celebrada en Osaka, Japón. El principio de 4 de dicho documento se refiere específicamente a la resiliencia. En ese contexto, JICA ha venido realizando proyectos de cooperación técnica y financiera para crear capacidades e infraestructura de prevención de desastres, promoviendo la reducción del riesgo de desastres bajo nombre de BOSAI, que significa lo mismo en japonés. Antes de cerrar, quería agradecer al BID por ser un gran socio. El gobierno japonés, representado por el Ministerio de Finanzas, siempre nos ha apoyado generosamente a través de su programa de Special Trust Fund. No puedo mencionar a todos, pero necesito mencionar y agradecer al señor Shigeo Shimizu Nuestro Director Ejecutivo en el BID y al señor Keisuke Nakamura, representante del BID en Asia. El éxito de este seminario es gracias a mi colega Minori Chitani, quien trabajó muy fuerte con Camila-san y Nakamura-san. Espero que el webinar de hoy sea otra fuente de inspiración y oportunidad de mutuo aprendizaje para todos los participantes. Muchas gracias y luego de estas palabras que también nos motivan, quiero presentarles a Sergio Lacambra, quien es nuestro especialista de la edición de riesgo y desastres del banco, quien estará moderando este taller. Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Muchas gracias, Camila, por esta oportunidad. Saludo muy especialmente a través de un buenos días a nuestra audiencia en Asia, buenas tardes a nuestra audiencia en las Américas y seguramente un buenas noches porque también me imagino que tendremos gente interesada en esta importante temática en Europa y en África. Yo creo que tenemos hoy al menos cuatro, si no cinco panelistas de lujo. Vamos a ver cómo evoluciona la tarde, a ver si se puede sumar la representante del municipio de Tegucigalpa, conforme decías. Tenemos, como digo, al menos cuatro panelistas de lujo que nos van a compartir experiencias interesantísimas de gestión de riesgo urbano, tanto a nivel de Japón como a nivel de varias ciudades asiáticas. Y también tendremos gente que represente a la ciudad de Manizales y de Concepción, la primera en Colombia y la segunda en Chile. Veremos a ver si tenemos también representación centroamericana y me sumo a las palabras de quien me precedió transmitiendo nuestro más sincero, nuestros mejores deseos para que, bueno, pues Tegucigalpa y el conjunto de Honduras y de Centroamérica salgan adelante de esta difícil temporada ciclónica. Bien, vamos a comenzar entonces a través de nuestro primer expositor, que es el ingeniero Shinichi Fukasawa. Él es gerente del Departamento de Desarrollo Urbano de la empresa consultora Nippon Koei. Es una empresa de consultoría muy veterana. Ha participado en más de 3.000 proyectos de infraestructura a nivel del mundo, con una fuerte presencia además de Asia en América Latina. Y hoy nos van a compartir una experiencia que tuvieron a través de la implementación de una interesante iniciativa en varias ciudades asiáticas de diagnóstico sobre los aspectos clave o las líneas, las principales líneas de acción del marco de Sendai. Que a modo recordatorio comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza, invertir en resiliencia y mejorar esos preparativos para recuperarse y responder mejor a los desastres. Adelante, por favor, Ingeniero Fukasawa. Muy buenas tardes a todos. Soy Shinichi Fukasawa, gerente del Departamento de Desarrollo Urbano de Nippon Koei. Mucho gusto. Desde el año 2015 hasta el 2018 tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de GICA llamado Construcción de Ciudades Resilientes en la región de ASEAN. Y hoy justamente quiero presentarles este proyecto. Y serán los siguientes siete tópicos que están indicados acá, aquí, del cero al cero. Primeramente, permítanme presentar al grupo Nippon Koei al cual pertenezco. Nippon Koei es la firma consultora de construcción general de mayor envergadura de Japón, que además tiene también el orgullo de ser la número uno en monto de ventas y desde su creación en 1946 y a lo largo de más de 70 años desarrolla operaciones en más de 160 fechas, países, perdón, hasta la fecha. Y no solamente en los países del sudeste asiático, sino también en países de Centroamérica y Sudamérica donde se encuentran todos. y, por ejemplo, puedo mencionar que Nippon Koei está realizando un proyecto de BOSAI en Honduras y Brasil. Asimismo, en Latinoamérica existe la empresa Nippon Koei Lack que tiene su casa matriz en Panamá. Igualmente, desarrolla operaciones en países de Latinoamérica como Brasil y Perú. Ahora, tanto Nippon Koei como Nippon Koei Lack cuentan con su página web a la cual les invito a ingresar. También hemos preparado un brochure llamado Geo Hazard Management que cuenta con versión en español y que igualmente pueden ver. Es el manejo de riesgos geográficos. Bien, ahora quisiera pasar al tema de hoy. Primeramente, veremos qué es ASEAM. Se trata de las siglas en inglés de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿Cómo figura aquí? Ahora, el sudeste asiático es el área que se ubica al sur de China, al este de la India y al norte de Australia. Y desde sus países donde se encuentran ustedes, bueno, depende de cada país, pero en general está a una distancia de entre 15.000 y 20.000 kilómetros desde Latinoamérica. Y desde Japón, el país más cercano, Filipinas, está a 2.500 kilómetros y el más lejano, a Indonesia, a unos 6.000 kilómetros de distancia. A continuación, veamos, ASEAM está conformado por 10 países, Bruneira, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 10 países. Aparte de estos países, estoy mostrando aquí en la diapositiva información básica como la superficie, población, densidad poblacional, PBI y PBI per cápita. Y además, en estos ítems de superficie, población y densidad poblacional, estamos haciendo la comparación con los países del CELAC, de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde observamos que en cuanto a superficie, la CELAC es más extensa en cuatro o cinco veces, mientras que en población, el ASEAN tiene un poco más de habitantes. Sin embargo, si vemos la densidad poblacional, encontraremos más bien que la región de ASEAN está mucho más densamente poblada. A continuación, quisiera explicar la información general del proyecto. Primeramente, comencemos por los antecedentes. Al igual que muchos de sus países, los países del ASEAN también se ubican en una zona con alto riesgo de desastres. Los principales desastres son, por ejemplo, los que han ocurrido son con el terremoto de Sumatra y tsunami del Océano Índico que ocurrió en el año 2004, donde Indonesia, Tailandia, Malasia y otros países sufrieron enormes daños. Igualmente, en el año 2011 ocurrieron las inundaciones de Tailandia. En esas grandes inundaciones del 2011, los parques industriales quedaron anegados con grandes perjuicios para las cadenas de suministro de toda Asia. Desde allí que se trató de un desastre que no solo significó muchas pérdidas humanas, sino también considerables pérdidas económicas. Como medidas que ha tomado ASEAN tras los daños de este terremoto del año 2004, se creó el Comité de Manejo de Desastres de ASEAN, el ACDM, que está conformado por los ministros encargados de la prevención de desastres de los respectivos países del ASEAN. Dentro de este comité se elaboró el ASMER Programa de Trabajo Pase 2, que es el plan de acción para el desarrollo de los años 2010-2015. En el plan hay 21 notas de concepto y una de ellas es el desarrollo de ciudades resilientes a desastres en ASEAN. Aquí pueden observar, pueden ver los objetivos. En el proyecto de Chaika se indica que el objetivo es desarrollar un marco de implementación del proyecto para la construcción de ciudades resilientes. Ahora bien, los resultados, los outputs son tres como figuran aquí. Esta parte voy a explicarla luego, pero por lo pronto quisiera mencionar que la parte sombreada en azul es la parte que fue añadida cuando el proyecto ya había sido iniciado. Aquí tenemos el sistema de ejecución del proyecto, tenemos la parte correspondiente a ASEAN y la parte de Chaika. En el lado de ASEAN está el comité ACDM conformado por los ministros, debajo el ACDM, el comité llamado Grupo de Trabajo en Prevención y Mitigación. Este grupo fue nuestra principal contraparte de trabajo. Luego tenemos la Secretaría de ASEAN que realiza la coordinación entre los países. También el AHA Center que maneja los datos sobre el FASE y luego con YICA se conformó el comité consultivo para ejecutar el proyecto. A continuación quisiera presentar la fase 1 del proyecto. Como pueden ver ha habido una fase 1 y 2 y la segunda como ya les mencioné en la parte que fue añadida posteriormente. Primeramente sobre el output o producto número 1. Aquí se hizo la construcción de una red regional. Como se muestra, para ello realizamos foros y talleres. También creamos la página web y la cuenta de Facebook. Lo importante aquí es que a través de los talleres hemos recibido de los miembros de ASEAN las diferentes ideas, aportes para ver qué actividades debían hacerse para lograr cada uno de estos outputs 1, 2 y 3. Y sobre la base de estos aportes fuimos esbozando las actividades concretas a realizar. Con respecto a este output 2 fueron actividades para seleccionar las ciudades candidatas a llevar a cabo el proyecto de demostración. Aquí en la región ASEAN existe alrededor de 2.400 municipalidades o gobiernos locales. Mostramos aquí el proceso para seleccionar entre este número las ciudades candidatas. Primeramente seleccionamos unas 800 municipalidades. Se buscaron principalmente aquellas que mostraban características urbanas y de ahí se escogieron las 800 y se realizó la primera evaluación preliminar de riesgo de desastre. Esta primera evaluación fue muy sencilla. Se usaron las fuentes de datos abiertas y se realizó a nivel macro. De allí quedaron 56 ciudades las cuales fueron objeto de la segunda evaluación preliminar. Aquí se evaluó utilizando data más detallada como la vulnerabilidad, la exposición y otros. Y en base al resultado de esta evaluación fue que se llegó a seleccionar y se elaboró una lista corta de 16 ciudades. Aparte de esto, en las discusiones se pidió a cada país elegir una ciudad. En realidad, siendo 10 países deberían ser 10 ciudades, dirán por qué son 8 aquí. Pero esto es porque Singapur y Brunei, al no tener riesgos considerables de desastres no fueron incluidos. Pero posteriormente se decidió hacer proyectos demostrativos en dos ciudades, para lo cual fueron seleccionadas dos de estas ocho ciudades. Y la selección se hizo considerando, por ejemplo, el grado de contribución al proyecto, las ganas o interés que ponían, etc. Y estas dos ciudades seleccionadas fueron de envasadas en Indonesia y Laos. Luego tenemos el Output 3, que es el desarrollo de herramientas. Aquí hemos elaborado guías para los responsables de reducción de riesgos y de planeamiento urbano de la administración pública. En estas guías se ha buscado poner en la agenda la prevención de desastres y en especial hemos centrado la atención en cómo incorporar la reducción de riesgo de desastres en la elaboración de los planes de desarrollo urbano. Y como material anexo a las guías, además, se prepararon listas de chequeo de los puntos que se quieren enseñar. Aquí, por ejemplo, está la lista para el manejo de riesgo de desastres y otro para planeamiento urbano. Aquí tenemos la lista A. Y su característica es que está estructurada en cuatro acciones priorizadas en el marco de Sendai y en total son 120 ítems de chequeo. El checklist para planificación urbana es similar. En esta diapositiva mostramos cómo usamos la lista de chequeo. La lista está elaborada en Excel. Primeramente, se evalúa poniendo una puntuación de cinco escalas de 0 a 4 y luego de la verificación como segundo paso, se elabora un gráfico de radar que permite apreciar en cuál de las cuatro acciones prioritarias del marco de Sendai tienen fortaleza y en cuál tienen debilidad de una manera muy visual. Bueno, luego viene el tercer proceso, tercer paso, donde aparecen los ítems donde ha habido menor puntuación. Allí, en la columna del extremo derecho, que bueno, en este momento está escrita, pero viene en blanco, se va colocando el orden de prioridad A, B o C de las acciones que cada municipalidad debe realizar. Entonces, al hacer esto por cada prioridad, se genera una lista de acciones. Bueno, funciona de esta manera. Entonces, como pueden ver, hemos preparado una lista de chequeo bastante práctica. A continuación, quisiera explicar sobre el proyecto de demostración que fue agregado posteriormente. Y aquí tenemos un resumen de los principales puntos. Disculpen, vuelvo al slide. Es, se ejecutó en dos ciudades, de Empasar en Indonesia y Luan Prabang en Laos en un periodo de siete meses. Y sus principales objetivos fueron llevar a la práctica las cuatro acciones prioritarias del marco de Sendak y desarrollar capacidades sobre desarrollo de ciudades resilientes para los funcionarios de las municipalidades. Y como actividades, están la recolección de data e información. y sobre esta base se realiza la evaluación del riesgo de desastre y también realizamos, implementamos en la práctica esta lista de chequeo o de verificación y aplicamos la puntuación. Con estos resultados preparamos el plan de acción que tiene dos tipos. Uno para elaborar el plan de reducción de riesgo y el otro para establecer el plan de uso de suelos. Son dos tipos de plan de acción. Entonces aquí muestro el resultado del plan de acción para la elaboración del plan de uso de suelos de DEMPASAR. Por cada una de las acciones priorizadas se detallan las actividades específicas indicando qué entidad es la responsable y hasta cuándo o cuándo debe ejecutarse. En la parte final ya entremos entonces a los resultados y desafíos. Estos son la parte de los outcomes los resultados. En el área en azul están los resultados del output 1 y en verde los del output 2. Luego en la parte en rosado están los resultados del output 3 y en amarillo se muestran los resultados del proyecto de demostración. Esto es lo que hemos venido construyendo mientras ejecutamos el proyecto. Ahora bien, con respecto a los desafíos, en esta oportunidad dentro de los outputs del 1 al 3, el proyecto ha venido desarrollando diferentes productos. en adelante será un aspecto clave ver de qué manera estos productos podrán ser desarrollados por las municipalidades de los países de ASEAN. De otro lado, otro de los desafíos también será cómo difundir los conocimientos y experiencias adquiridas en el proyecto. De otro lado, respecto a la reducción del riesgo de desastres, una tarea o desafío es cómo sensibilizar sobre el tema para promover las inversiones antes de los desastres. Y también es necesario naturalmente que la gestión de la reducción del riesgo de desastres se trabaje no solo entre los encargados del BOSA sino que se refleje en los planes de desarrollo urbano como hemos venido repitiendo. Por lo tanto, la clave será ver cómo se puede trabajar coordinadamente con el sector de planeamiento urbano en adelante. Finalmente, en el punto de recursos hemos puesto el enlace del producto de esta oportunidad de manera que quienes tengan interés por favor ingresen a este punto. Y ya como último aspecto quería indicar que en YICA también se ha desarrollado un sitio web sobre prevención de desastres. Contiene información realmente provechosa de manera que también les pido que ingresen a verlos. Muchísimas gracias por su amable atención. Muy bien, pues muchas gracias ingeniero Fukasawa por esta presentación de esta herramienta de diagnóstico y planificación alineada con las cuatro prioridades de acción del marco de Sendai. Creo que hay una coherencia, una afinidad entre esta herramienta y el scorecard que fue desarrollado por Naciones Unidas y que ya está siendo adoptado de manera creciente en varias ciudades del mundo como herramienta de diagnóstico y planificación para poder cumplir los objetivos establecidos en ese acuerdo internacional de Sendai que va del 2015 al 2030. Bien, quería ahora ceder la palabra al señor Yuguki Takahashi. él es gerente y vean qué nombre bonito tiene el lugar donde trabaja el señor Takahashi. Él es gerente de la oficina de promoción de la ambientalmente amigable y resiliente ciudad de Sendai. Me parece un nombre fantástico, creo que transmite justamente el espíritu de la labor que están realizando desde la ciudad de Sendai a raíz sobre todo de la gran catástrofe que experimentaron en el 2011 el señor Takahashi nos va a compartir las lecciones que aprendieron durante y posteriormente aquel gran sismo y tsunami que afectó al Japón y en particular a la ciudad de Sendai y cómo estas lecciones digamos se han incorporado en el que hacer de la planificación y la implementación de los proyectos de inversión pública especialmente en todo lo que tiene que ver con la infraestructura crítica. Entonces adelante por favor señor Takahashi. Buenas tardes soy Yuki Takahashi de la ciudad de Sendai. Hoy quisiera explicarles el trabajo que realiza la municipalidad Sendai para la construcción de una ciudad resiliente a los desastres y ambientalmente amigables. Primeramente sobre el estado de los daños sufridos por el gran terremoto del este de Japón. El 11 de marzo de 2011 un gran terremoto de magnitud 9 y el consecuente tsunami estimado un tsunami que ocurre una vez cada mil años causaron en todo el Japón cerca de 20.000 víctimas mortales y destruyeron más de 120.000 edificaciones. Ahora veamos un poco la ciudad de Sendai. Sendai sufrió daños en dos grandes áreas. Por un lado el del gran tsunami que golpeó el lado este costero y por otro los deslizamientos en las zonas más al interior. Aquí estamos mostrando los diferentes daños causados en Sendai fallecieron cerca de mil personas y más de 30.000 edificaciones colapsaron totalmente. El monto total de los daños sobrepasó el billón de yenes. Luego tenemos la restauración de la infraestructura. tenemos aquí las lo diferentes la infraestructura pública que está hacia el lado del área costera. También hubo diferentes daños en el área de las urbanas. es decir en cuanto al servicio alcantarillado si bien pudo usarse sin restricciones la luz eléctrica tomó una semana el agua potable dos y el gas doméstico aproximadamente un mes en ser restablecidos. Luego tenemos también las lecciones aprendidas en los daños a la infraestructura. vemos que la preparación es lo que permite minimizar los daños lleva a una recuperación y recuperación más pronta. Por ejemplo en el caso de la planta de tratamiento inmediatamente se pudo llevar a cabo la recuperación y se ha hecho una reconstrucción mejor por ejemplo el sonido está un poco mal se ha tratado de que se reconstruya pero mejor tenemos luego el modelo de recuperación tipo Sendai se dice que en esta ocasión se produjo escombros equivalente a siete años sin embargo el hecho de que hayamos tenido una preparación previa logramos solamente nueve meses dos años y nueve meses la disposición de los escombros y una clasificación de escombros con un ratio de reciclaje de hasta 70% entonces luego en ese sentido hemos visto que también es sumamente importante la preparación y no solamente por el lado de la administración pública sino también por lado de la asistencia mutua la cooperación mutua es por eso que se creó un sistema donde la municipalidad asigna los diferentes refugios a cada una de sus áreas y los encargados van construyendo una relación cotidiana cara a cara para luego estar preparados ante los desastres y igualmente también para las personas que tienen dificultad de regresar a sus casas se ha firmado convenios con las empresas para que proporcione un lugar temporal igualmente con las tiendas de conveniencia para que aquellas que regresan a sus casas puedan tener apoyo en el camino entonces dentro de todo las lecciones que hemos visto es que lo más importante es estar preparados ahora al referirme a lo que Sendai está buscando vemos que Sendai lo que busca es tener una ciudad que sea muy rica ambientalmente pero a la vez muy fuerte ante los desastres y para ello lo que realiza es el desarrollo humano el desarrollo de la ciudad desarrollo en y pasar las experiencias a las diferentes personas y es por ello que Sendai llegó a formar llegó a celebrar el foro internacional de las Naciones Unidas en reducción de desastres y estos son los lineamientos de Sendai para la recuperación y la rehabilitación y esperamos que el entusiasmo despertado en este estos eventos internacionales no sea pasajero sino tratamos de que continúe en vivo en Sendai luego tenemos también ejemplos de desarrollo de la ciudad por ejemplo con los sistemas de energía solar en los refugios designados que en tiempos normales el sistema contribuye a la reducción de dióxido de carbono y en tiempos de desastres su batería acumuladora provee energía eléctrica de otro lado en cuanto a la evacuación se ha tomado el sistema de defensas múltiples donde se ha construido colinas de evacuación también se ha levantado el nivel de la carretera aparte de los muros anti-tsunami y las viviendas que aún así pueden estar en peligro se ha decidido su reubicación a áreas más alejadas de la costa todas estas medidas son una forma integral de contrarrestar el riesgo del tsunami sin embargo no es posible reducir los daños solamente con medidas físicas es por ello que también estamos comprometidos en mejorar conjuntamente la capacitación de los recursos humanos y realizamos ejercicios y entrenamientos de prevención por otro lado también es importante transmitir las experiencias y lecciones aprendidas por ello se conservan edificios o huellas del terremoto y se publican diversos registros de la experiencia y participamos en conferencias internacionales para darlos a conocer además igualmente con la universidad de tohoku realizamos el sendai bosa y mirai forum o foro internacional de sendai al futuro donde compartimos nuestros esfuerzos para que sirvan hacia el futuro dentro de pocos meses se cumplirán diez años del gran terremoto actualmente están aumentando los niños que no conocieron el terremoto en ese sentido el bosa y el manejo de riesgos y prevención de desastres será cada vez más importante ahora cuando decimos bosa y suele asociarse a imágenes serias pero en la ciudad de sendai tratamos de realizar eventos donde a través de exhibiciones y programas participativos los jóvenes y las familias con niños puedan tener ocasión de reflexionar sobre los desastres resumiendo quisiera decir que se trata de desarrollo urbano desarrollo humano transmisión de experiencias y conocimientos se trata de construir ciudades confortables y a la vez fuertes ante desastres y proteger la vida la actividad humana la economía queremos cambiar de una mera rehabilitación hacia la construcción de una ciudad fuerte resiliente a desastres y amigable con el medio ambiente y esa es la imagen de sendai que deseamos llegar a ser he disfrutado mucho con su presentación porque veo que en primer lugar ha sabido explicar muy bien la complejidad del riesgo urbano es un tema que no es trivial es un tema que requiere un abordaje holístico como usted bien ha explicado con la participación de multitud de profesionales con experiencias y formación diferente y el otro aspecto que también quisiera destacar de su presentación es la importancia de entender el límite de la mitigación de riesgos de desastres la importancia de complementar esa mitigación del riesgo de desastres con acciones de preparación para la parte del riesgo residual que no es posible mitigar bien quisiera ahora dar un salto en el pacífico y llegar a Colombia donde tengo el placer de presentarles a Alexa Morales directora de la unidad de gestión de riesgos de desastres de la bellísima ciudad de Manizales me voy a permitir hacer un poquito de promoción de la ciudad a todo aquel que le guste el verde les aseguro de que en Manizales y su entorno ustedes podrán encontrar todas las gamas de verde que yo creo que existen en el planeta una zona fantástica Manizales está ubicada en una zona de una compleja geografía y a la par de esa belleza bueno pues hay también la presencia periódica de todo tipo de amenazas naturales hay deslizamientos hay sismos hay inundaciones sin embargo esto no ha sido óbvice para que las autoridades y la población de Manizales hayan sido pioneros en numerosísimas ocasiones en la implementación de cantidad de medidas y de soluciones para enfrentar exitosamente este riesgo de desastres entonces quisiera pasar la palabra a la señora Morales quien además de contarnos un poquito acerca de esa compleja geografía que tiene la ciudad y de ese histórico de eventos destructivos también nos va a compartir algunas de esas actividades pioneras que ha realizado Manizales en los últimos años que creo que serán de mucho interés para toda nuestra audiencia buenas tardes para todos agradezco mucho las palabras de Sergio y esa introducción espero que la próxima vez que visite Manizales por favor me visite también un abrazo muy caluroso desde Manizales Colombia mi nombre es Alexa Morales como les comentaba Sergio soy la actual directora de la unidad de gestión del riesgo siguiente por favor tenemos que muchos ya conocen algo de Manizales ahí esta es una foto del lugar la tomé desde el lugar de donde trabajo donde vemos que Manizales tiene una geografía montañosa se distingue por su gran diversidad y sobre todo porque allí también se cultiva el café que muchos toman en diferentes partes del mundo pero por fortuna también nos distinguimos por ser una ciudad resiliente Manizales se ha desarrollado sobre una topografía muy abrupta su entorno natural está caracterizado básicamente por suelos de origen volcánico tenemos altas precipitaciones y también actividad sísmica debido a la cercanía que tenemos con el volcán ya que estamos ubicados en la cordillera central de los Andes y ahí está nuestro vecino el volcán de los Andes durante décadas se han realizado muchos trabajos a partir de todos estos eventos que Manizales ha vivido y esto nos ha enseñado a resistir y absorber y anticiparnos a diferentes eventos y a desarrollar muchas estrategias en prevención para los desastres siguiente por favor tenemos entonces que Manizales no ha sido ajena al desastre tenemos una gran cantidad de situaciones que nos han acompañado desde la fundación de Manizales que van desde incendios eventos sísmicos también erupciones volcánicas y deslizamientos tenemos que en Manizales por ejemplo en el año 2003 en un solo día de lluvias presentamos más de 90 deslizamientos desafortunadamente 18 muertos y una gran cantidad de familias damnificadas ya se podrán imaginar la magnitud de que en un solo evento tengamos este tipo de afectaciones muchos también nos distinguirán por el evento asociado al volcán Neuador Ruiz en 1985 donde se tuvo afectación de dos departamentos y una pérdida en vidas humanas de aproximadamente 20 mil personas e incalculables pérdidas materiales le agradezco por favor si pasan la diapositiva muchas gracias la próxima por favor bueno afortunadamente para Manizales pues la gestión del riesgo se ha construido entre diferentes actores aquí han contribuido muchas instituciones públicas y privadas vamos de la mano de la administración donde se ha desarrollado un trabajo técnico científico de la mano de la academia aquí tenemos a la universidad nacional a la universidad de Manizales también se ha incorporado en diferentes actividades la universidad de Caldas la universidad católica y la universidad autónoma donde se han sentado las bases para muchos de los trabajos y desarrollos que se han realizado en la ciudad también desde la fundación de Manizales con esos grandes incendios se creó el cuerpo oficial de bomberos de Manizales y los diferentes eventos también llevaron a que se consolidaran entidades como la defensa civil y la Cruz Roja tenemos que en esta reactivación del volcán Neuador Ruiz en 1984 se inicia la fundación del observatorio vulcanológico y sismológico de Manizales tenemos que hoy es nuestro volcán uno de los más monitoreados del mundo siguiente por favor la gestión de riesgos Manizales se rige básicamente por prácticas y políticas públicas de nivel nacional donde se han consolidado el conocimiento la reducción del riesgo también el manejo de las emergencias y la transferencia del riesgo aquí traigo apenas unos pequeños ejemplos de lo que hemos realizado de lo que hemos realizado en la ciudad uno de nuestros grandes logros fue la incorporación del riesgo en el plan de ordenamiento territorial sin embargo el primer plan de ordenamiento para Manizales se realiza en el año 2001 y ya se tenía un avance significativo desde los años 80 donde el riesgo ya estaba incorporado ya estaba incorporado en la planificación territorial desde los reglamentos del uso del suelo entonces nos anticipamos en este tipo de medidas y al día de hoy tenemos un plan de ordenamiento territorial muy nutrido ha sufrido unas grandes transformaciones a través del tiempo y tenemos respecto a riesgo mapas temáticos donde se incluyen los geológicos de formaciones superficiales geomorfológicos morfométricos de procesos erosivos entre otros los cuales se han integrado mediante el sistema de información geográfico que hoy también tiene acceso público y pues con unas aplicaciones específicas al control de la alcaldía como tal dentro de esta construcción de medidas de la mano del de la universidad nacional se ha trabajado en las estaciones meteorológicas Manizales cuenta con 14 estaciones que constantemente están evaluando las variables ambientales principalmente de la precipitación la universidad nos provee continuamente boletines donde podemos observar ese acumulado de lluvias en el día y también que permite calcular un índice a 25 días los cuales se comparan con un estándar definido para avisarnos de ese peligro por deslizamiento por deslizamiento de la mano de la universidad nacional también se ha articulado con el sistema de alertas tempranas para inundaciones en las diferentes quebradas de la ciudad otro de los grandes logros que se realiza de la mano de la comunidad científica es la microzonificación sísmica allí lo que obtuvimos fue una evaluación detallada de la información geológica de los rasgos morfológicos de la sismicidad regional y local lo que llevó a tener un mapa general de microzonificación en la ciudad y esto tuvo un gran impacto debido a que se pudieron especificar requisitos y recomendaciones para el diseño y la construcción y el diseño de las construcciones en Manizales siguiente por favor otro de nuestros grandes logros ha sido toda la transformación que ha tenido Manizales resulta que a partir de un creciente avance de fenómenos de inestabilidad que se dio en los años 70 que se aumentaron a raíz de de los procesos de urbanización se tomaron medidas respecto a realizar obras de mitigación del riesgo donde se realizaron obras de manejo de estabilidad de taludes y manejo de aguas esto de la mano de la corporación autónoma desde el año 1973 Manizales es una ciudad que cuenta al día de hoy con más de mil obras de estabilidad dentro de la evaluación de nuestra vulnerabilidad también se incluyeron las edificaciones vitales tenemos que lugares como el hospital la gobernación las estaciones de bomberos en los años 90 se los realizó estudios de vulnerabilidad sísmica y hoy cuentan un reforzamiento ante este tipo de eventos de la mano de las obras de protección se creó un programa comunitario guardianas de la ladera se decidió crear este programa para empoderar a las mujeres cabeza de hogar para que ellas cuidaran las laderas y realizar el mantenimiento de todas esas obras que se estaban realizando en la ciudad es un programa muy interesante se vincularon las diferentes universidades de la ciudad igualmente diferentes instituciones públicas y privadas allí estas mujeres tan valiosas se capacitaron en temas sociales como comunicación liderazgo participación comunitaria y también se les daban fundamentos técnicos sobre el funcionamiento de las obras y los signos de inestabilidad que se podían presentar en ellas por último pues uno de los temas que me pidieron que hablara en esta conferencia es sobre el aseguramiento colectivo siguiente por favor la siguiente diapositiva allí está la transferencia del riesgo este es un programa con el que contó Manizales digo contó porque pues desafortunadamente el año pasado finalizó sin embargo estamos en el proceso de revivir el tema del aseguramiento colectivo se trata de una póliza colectiva de seguros voluntarios que indemnizaba a los asegurados por pérdidas o daños materiales que sufrieran los inmuebles esto incluía incendios terremotos temblores deslizamientos avalanchas pero el plus del aseguramiento colectivo y el gran beneficio era que una vez se estuvieran asegurados aproximadamente el 40% de las edificaciones en Manizales también también incluían las familias de escasos recursos y quedaban exentos por lo tanto pues estaban cubiertos también ante este tipo de desastres fue un un programa que se desarrolló desde 1999 allí podemos ver que este la fotografía es una factura del impuesto predial donde la persona accedía de manera voluntaria a pagar este seguro y muchos inmuebles muchos inmuebles subsidiaban a otros que que eran de bajos recursos este aseguramiento colectivo se logró a partir de estudios técnicos y científicos fue un trabajo arduo donde se realizaron estudios detallados de las pérdidas máximas probables primas puras de riesgo y tuvo una contribución importante de la microzonificación de la amenaza sísmica esto pues a grandes rasgos Manizales tiene mucho más que contar respecto a las acciones que hemos realizado por muchos años espero podamos tener otros espacios en los que se pueda ampliar mucho más esta información y estamos prestos siempre que quieran saber un poco más muchas gracias Alexa por esta estupenda presentación ha tocado numerosos aspectos relacionados con la gestión integral del riesgo de desastres se ha hablado del rol que cumple el análisis del riesgo para poder priorizar tanto la planificación como la inversión en obras de mitigación pero pero también la importancia de ese análisis del riesgo para dimensionar adecuadamente las estrategias de protección financiera también otro tema central que me imagino que contribuirá a la sostenibilidad del trabajo que ustedes realizan y es esa alianza estratégica con el medio universitario con la academia muy interesante en la sección de preguntas y respuestas seguramente habrá mucho interés por rescatar alguno de estos temas bien entonces ahora vamos a seguir en el continente americano y nos vamos a ir un poquito más al sur a Chile uno de los países más vulnerables de la región frente a sismos en particular yo creo no sé si me equivoco pero creo que Chile ostenta el récord de haber experimentado el sismo de mayor magnitud de toda la historia ahora nuestro tal vez nuestro expositor Sergio Beriswil nos lo podrá nos lo podrá confirmar él es presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y nos va a compartir la experiencia y lecciones aprendidas a raíz del sismo y el tsunami que impactaron Chile en el 2011 encantado de poder compartir con ustedes una experiencia profesional profesional y personal que me correspondió asumir después del 27 de febrero del año 2010 con el terremoto y posterior tsunami que efectivamente generó inmensos daños en la zona centro-sur de Chile Chile es un país muy largo 4.800 kilómetros de costa y obviamente emplazado en un espacio de la geografía de la tierra extraordinariamente dinámica Chile tiene 2.600 volcanes activos tiene permanentemente efectos regulares producto de terremotos solamente para comentarles a ustedes que entre el periodo que yo hice este trabajo y el año 2020 actual en Chile han ocurrido 4 terremotos 3 de ellos sobre grado magnitud 8 en la escala de Richter recordar también que el terremoto más grande de la historia registrada de la tierra fue en Valdivia aproximadamente 400 kilómetros al sur de Concepción y que fue de magnitud 9.5 en este mismo periodo de últimos 10 años hemos tenido dos grandes inundaciones con inmensos aluviones dos grandes erupciones volcánicas y además incendios forestales por la naturaleza económica de gran parte del suelo chileno por tanto es un territorio regularmente asediado por la naturaleza donde el año 2010 debimos enfrentar una experiencia después de una aparente pausa en la dinámica de eventos fue extraordinariamente compleja y que implicó en el caso que les voy a contar yo particularmente de la región del Vío donde me correspondió hacerme cargo de la reconstrucción de 18 localidades costeras que fueron afectadas personal año primero sobrevivieron el terremoto 8.8 y posteriormente ya debilitadas las edificaciones ya debilitadas las localidades por el terremoto obviamente fueron asolados por este maremoto que afectó estas 18 localidades y otras por cierto en el centro sur de Chile pero en el sector de Concepción y región del Vío fue donde se concentró este epicentro estas ciudades que fueron destruidas algunas muy pequeñas otras de mayor magnitud registraron cifras que en realidad no tiene mucho no tiene mucha importancia relevar porque las imágenes son elocuentes aquí está una localidad de dichato ostera antes del el maremoto y después del maremoto en la cual ustedes pueden ver perfectamente cuál es el nivel de daño que produjo este evento del año 2010 al cual me voy a concentrar a hacer referencia fue sobrellevado relativamente en forma aceptable aun cuando cuesta decir por las edificaciones la norma sísmica chilena resistió bastante bien las pérdidas humanas fueron terribles pero no superaron las 525 personas pero lo que fue extraordinariamente inusitado e inesperado fue el maremoto porque el maremoto no solamente destruye como el terremoto edificaciones sino que destruye ciudades y por tanto pone un imperativo muy distinto en las estrategias de abordaje para su respuesta y en consecuencia la estructura que nos correspondió abordar fue bueno cómo reconstruimos ciudades y allí obviamente que se elaboró una estrategia fundada básicamente en cuatro componentes es decir la resiliencia la resiliencia que no significa reconstruir igual como estaba antes sino que reconstruir un paso o dos pasos más allá cualitativamente para evitar precisamente lo que haya ocurrido anteriormente o por lo menos mejorar las posibilidades de recuperación además obviamente con procesos de participación ciudadana procurando sustentabilidad en este proceso de reconstrucción que pusiéramos sobre la mesa un mejoramiento de la calidad de vida de las personas en términos cualitativos urbanos respecto de lo que había antes y que además pudiera detonar una plataforma de futuro desde el punto de vista del desarrollo económico y las actividades un terremoto no solamente destruye edificios ya lo dijimos destruye ciudades pero también destruye tejido social destruye plataformas económicas y baja los niveles de calidad de vida de las personas por tanto el desafío se abordó básicamente haciendo un plan muy riguroso en el cual quiero simplemente resumir esta planilla muy compleja para explicarles que lo más importante en un proceso de reconstrucción en el cual nosotros estamos permanentemente llamados es lograr mecanismos de interacción y coordinación de todos los actores involucrados en el proceso ordenarlos identificarles sus funciones asignarles la fecha en la cual tiene que actuar y someterlos a un único objetivo uno de los mayores problemas no es la ausencia de recursos el mayor problema es la cantidad de actores que en un mismo tiempo quieren resolver un gran problema desde su propia perspectiva y no desde la perspectiva de un plan por tanto para nosotros fue muy importante la creación de estos planes los planes maestros que se elaboraron 18 en los cuales se fijaron en conjunto con la comunidad en conjunto con la realidad geográfica de cada localidad urbana los recursos disponibles y las posibilidades fundamentalmente de generar estándares de habitabilidad que permitieran que estas personas puedan volver a vivir a estos lugares no porque nosotros insistiéramos que deben vivir en estos lugares sino porque la gente quería permanecer en estos lugares por tanto el desafío era doblemente mayor y la resiliencia por cierto pasó a ser un factor determinante donde no se puede llevar el riesgo a factor cero que es imposible sino que mejorar las capacidades de recuperación después de la perturbación cada una de estas propuestas para los 18 planes que se hicieron obviamente que son multisectoriales acá participó desde la comunidad las universidades los ministerios distintos incluido el sector privado para alinearlos en función de una idea y esta idea está expresada en estos planes en el caso que voy a explicar brevemente de esta localidad que estábamos viendo anteriormente concluimos que la única solución para que esta localidad pudiera seguir teniendo niveles de habitabilidad era construir una defensa costera esta defensa costera se sometió a distintos mecanismos de modelación hidrodinámica para determinar cuáles eran los rangos de atinuación que producían las obras y que resultaron además con la inclusión de un parque de mitigación que ustedes pueden ver aquí en todo el borde costero que en conjunto con esta defensa costera más la canalización del estero que es uno de los factores uno de los factores importantes de aceleración del fenómeno hidrodinámico más la habilitación de distintas vías que permitan evacuar a las personas frente a un sistema totalmente modernizado de alerta temprana en el cual probablemente no voy a alcanzar a entrar mucho en detalle estableciendo las vías de evacuación los lugares seguros viviendas que pudieran ser resilientes que voy a pasar a mostrar y por cierto los equipamientos de riesgo aquellos equipamientos críticos como los colegios los cuarteles de bomberos y otros en lugares seguros hoy día este lugar luce completamente habilitado en esta parte derecha intermedia hoy día crece el bosque de mitigación no tengo una fotografía que pueda compartirles actualizado pero hace algunos días estuve allí y está en proceso de consolidación viviendas que son resilientes y que están en el fondo sobre la cota máxima de inundación no significa que no vayan a ser afectadas lo que significa que pueden ser más rápidamente reconstruidas porque estas personas no pueden dejar sus hábitos y sus fuentes laborales que son precisamente el trabajo vinculado al mar y viviendas sociales que también son características o con formas casi de palafitos con la misma característica que se puede resumir de esto este proceso fue sumamente bien evaluado internacionalmente desde el punto de vista de la ejecución de obras que ustedes pueden ver acá en este cuadro donde están definidas las distintas distintos tópicos que involucra una reconstrucción pero en otros tópicos muy débil como en el ámbito de la salud en otros ámbitos culturales o incluso en materias ambientales como está puesto acá por tanto aprendimos que efectivamente la reconstrucción no es solamente construir ciudades resilientes sino que también involucrar otros ámbitos de acción y que tienen secuelas muy posterior como por ejemplo es el daño psicológico o como es la educación en los procesos antes durante y después finalmente solo recordar y concluir en el tiempo que tuve para poder exponer que el mayor capital de la resiliencia están las personas y en Chile después del tsunami y terremoto hubo que construir 60.000 viviendas de emergencia y fueron construidas por voluntarios principalmente que son esos chicos que ustedes ven allí porque no había fuerza capaz en el país de poder construir en cuatro meses 60.000 viviendas entonces la principal el principal capital que tiene una sociedad una ciudad es por cierto viajar hacia medidas de mitigación pero ante todo construir capital social entre sus habitantes para emprender procesos de reconstrucción y por cierto de mayor resiliencia muchísimas gracias Sergio súper súper interesante la presentación me ha gustado mucho el mensaje de aprovechar el desastre como generador de oportunidades y ver el proceso de recuperación no meramente como un proceso de reposición de activos físicos sino también como una oportunidad para recuperar y reactivar el tejido económico y social bien bueno pues vamos ahora si les parece bien a dar paso a un momento de preguntas para los expositores en estos momentos estamos haciendo alguna curaduría de preguntas que está haciendo la audiencia mientras vamos procesando esta información yo quisiera comenzar haciéndole una pregunta al representante de la empresa Nippon Koe el ingeniero Fukasawa a raíz un poquito de la experiencia que le explicaba que su empresa tiene o ha tenido a través de varios programas de inversión en infraestructuras y en obras de mitigación en América Latina y en otros lugares otras regiones del mundo entonces yo quería preguntarle ingeniero Fukasawa si tienen algún ejemplo entre esa experiencia que ustedes tienen como empresa si han tenido algún ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza y en el caso de que ustedes hayan implementado algún tipo de medidas de este de este tipo qué ventajas y desventajas tienen estas medidas basadas en la naturaleza cuando se las compara con las tradicionales medidas de infraestructura gris bien muchas gracias por la pregunta en el estudio de ASEAN de esta oportunidad no hemos reunido muchas soluciones muchos casos de soluciones basadas en la naturaleza es la respuesta a la primera pregunta porque consideramos que aún en esa época no marcaban tantas tendencias como actualmente es por eso que no hemos reunido muchos casos sin embargo si estudiamos ideas cercanas a distintas soluciones basadas en la naturaleza por ejemplo para la zona de alto riesgo ante desastres como inundaciones o desbordes evaluamos el uso de suelos para evitar su uso intensivo en áreas residenciales por ejemplo además de ello en el Output 3 les comenté sobre la guía para ciudades resilientes allí también se presentan por ejemplo las lagunas de retención espacios que usualmente son usados como parques o campos deportivos pero cuando se producen inundaciones cumplen el rol de retener temporalmente las aguas que se desbordan de los ríos en el proyecto presentamos ese tipo de medidas ahora quisiera comentarles sobre las soluciones basadas en la naturaleza a la vez que vemos sus ventajas y desventajas en cuanto a las ventajas que tiene varias podría decir que la primera es que guarda armonía con el medio ambiente natural luego en segundo lugar que estas soluciones pueden aprovechar las funciones de la naturaleza y la tercera también podría decirse que es que contribuye al desarrollo de ciudades más plenas y confortables y visualmente son agradables y permiten construir espacios donde se siente tranquilidad y a continuación quisiera mencionar tres desventajas que la primera sería que los resultados de estas soluciones basadas en la naturaleza son difíciles de medir cuantitativamente especialmente en lo que concierne a la parte de la seguridad o el cálculo de costo-beneficio etcétera creo que todavía es un poco difícil mostrar estos puntos ahora una segunda desventaja podría decir que todavía no hay tecnologías desarrolladas que se adecúen que se adecúen a las condiciones de cada sitio ya que para esto también se va a requerir tener conocimiento de los ecosistemas y tal vez la parte desafiante debe ser y la tercera desventaja sería la dificultad de su mantenimiento y administración porque a fin de cuentas se trata de vegetación plantas es decir seres vivos y su control mantenimiento es bastante arduo entonces sobre estos puntos en realidad debo decir que todavía me falta estudiarlos y espero ir aprendiendo más en los próximos proyectos de resiliencia así mismo yo les agradecería mucho que compartan conmigo sus experiencias de los países de Latinoamérica bien ahora una pregunta para el señor Takahashi de la municipalidad de Sendai y es la siguiente ¿cuenta la municipalidad de Sendai con algún seguro para proteger financieramente a sus activos físicos similar al que se explicaba en el caso de Manizales lo ha empleado alguna vez ¿cuentan con algún fondo de emergencia cómo abastecen este fondo de emergencia en el caso de detenerlo y si este fondo tiene capacidad de acumulación de recursos en el tiempo? al respecto podría decir que contábamos con seguros generales para daños de edificaciones y otros sin embargo en el caso del gran terremoto del este de Papón luego del desastre hemos recibido subsidios asignados por el Estado y creamos un fondo que sirvió para proveer de recursos paulatinamente las actividades de reconstrucción muchas gracias señor Takahashi ahora quisiera pasar una pregunta a Alexa Morales que ha mencionado en su presentación la larga trayectoria que tiene el municipio en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres usted mencionaba pues que se vienen realizando estudios de riesgos en algunos casos desde los años 70 también activamente a partir de los años 90 y bueno y usted ha expuesto cantidad de actividades en los principales componentes de la gestión del riesgo la pregunta es ¿cómo han hecho para incorporar en la agenda política del municipio la temática de gestión del riesgo? porque claramente cuando uno escucha y ve la cantidad de acciones que realiza el municipio claramente esto es un tema prioritario para las autoridades del municipio ¿cómo hay que hacer para convencer a las autoridades de la importancia de trabajar estos temas? es una cuestión de que bueno como allí los eventos naturales son tan frecuentes a las autoridades políticas no les queda de otra que insertarlo en la agenda política ha sido el éxito de quizás un encuadre adecuado del problema es decir saber transmitir a esas autoridades políticas la importancia de implementar esta política pública o sea ¿cuál es la pócima mágica la solución mágica para que esto forme parte de una agenda política para gobiernos que tienen mandatos generalmente limitados a cuatro cinco años? Bueno como respuesta a esa pregunta realmente es un interés y es una pregunta recurrente pues primero que todo hay que decir que esa dinámica del riesgo pues obliga a todos los candidatos a tener en cuenta la gestión del riesgo es muy importante resaltar que siempre hay una voluntad política debido a la gran cantidad de desastres que ha sufrido Manizales pero hay que resaltar más aún es que las universidades y diferentes entidades siempre han hecho parte allí hemos tenido o hemos construido como les comentaba anteriormente la gestión del riesgo en Manizales con la mano de diferentes instituciones no sólo del gobierno municipal o de la alcaldía municipal sino con recursos de muchas otras instituciones por ejemplo se han creado otras medidas como lo ha sido la sobretasa ambiental que también ha generado recursos para las obras de estabilización las alianzas con Corpo Caldas las alianzas interinstitucionales con las universidades donde continuamente nos apoyan en diferentes proyectos de sistemas de alertas tempranas de acercamiento a la comunidad de trabajo con ellos entonces yo diría que es un trabajo combinado es un trabajo de muchas instituciones que por las condiciones que tienen Manizales y por la cantidad de eventos que se han presentado en la ciudad siempre están atentos a poner su granito de arena ya sea desde el punto de vista técnico científico o económico para sacar adelante la ciudad yo creo que por eso ha sido tan exitoso en Manizales la gran cantidad de trabajos que se han desarrollado en torno a la prevención y al cuidado de la vida de los manizaleños muchas gracias Alexa ahora una una pregunta para Sergio vi que en su presentación entre los los aspectos digamos que fueron considerados para el plan de recuperación después de del terremoto y del tsunami estaba considerado el aspecto de gobernanza me gustaría que un poco explicara este concepto desde la perspectiva municipal es decir que es lo que las autoridades municipales entienden por gobernanza del riesgo y cuando se trata de fortalecer digamos esta gobernanza en qué tipo de instrumentos de marcos regulatorios de acciones de instrumentos presupuestales estamos estamos hablando cuando hablamos de fortalecer la gobernanza del riesgo después de de un evento como el del 2010 gracias sí básicamente la el enfoque que tiene la gobernanza en chile a nuestro a mi juicio y a juicio en general que muchos es aún bastante crítico porque vivimos en un país que tiene un mecanismo bastante centralizado de gobernanza donde el último eslabón corresponde a los municipios pero los municipios tienen atribuciones bastante limitadas el proceso que está en 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 una tendencia al cambio importante porque en abril del próximo año por primera vez se van a elegir los gobernadores regionales lo que es una autoridad intermedia del territorio que va a ser democráticamente elegida y que va a crear por primera vez una gobernanza a nivel regional que también organiza por cierto las gobernanzas locales pero desde el punto de vista del riesgo lo que ha fundamentalmente ocurrido es el fortalecimiento de los instrumentos de planificación territorial es decir aquellos en los cuales se limitan ciertos usos o equipamientos críticos en zonas vulnerables como también algunas medidas que tienen que ver con la inhibir básicamente la ocupación de territorios actualmente peligrosos por tanto la gobernanza en materia del territorio instrumentalmente está en manos de los municipios sin embargo los procesos de reconstrucción son procesos mucho más complejos y necesitan una estructura mucho más jerárquica y vertical como podría decir es como un incendio donde tiene que haber efectivamente alguien que dirige ese incendio y que ordene digamos a los distintos actores y en el caso de la reconstrucción del año 2010 lo interesante es que este proceso no fue centralizado sino que fue regional es decir en la región del videobio se incorporó se creó un equipo técnico que coordinó a los distintos actores públicos centralizados y también interactuó con los distintos municipios para efectivamente encontrar las soluciones a las distintas propuestas pasando por medio por la aprobación de cada municipio y de la comunidad de las propuestas que se querían emprender que en algunos casos implicaban cambios importantes y complejos desde el punto de vista urbanístico pero hoy día en materia de riesgos son los municipios los que ordenan fundamentalmente las materias que tienen que ver con el territorio aun cuando hay muchos municipios que han creado sus oficinas de emergencias propias en las cuales llevan programas de capacitación en Chile hay un mecanismo centralizado que es la ONEMI que se encarga de cada cierto tiempo realizar acciones de evacuaciones simuladas para generar capacitación y conciencia al igual que en los mismos colegios y en distintas otras instituciones a través del nivel central y el nivel local yo creo que ahí en ambas algunos niveles son necesarios y ojalá el tercero que es el regional que se va a constituir ahora con mucho más fuerza los que tienen que actuar en la gobernanza del riesgo no es o municipal o regional o central son los tres los tres actores impulsando estas medidas pregunta de nuevo para el ingeniero Fukasawa de Nippon Koei y es referida a los análisis del riesgo que ellos han ayudado a realizar en varias ciudades asiáticas y la pregunta es cuando analizan ustedes los elementos expuestos para calcular ese riesgo cuantifican en ese inventario de elementos expuestos cuantifican solamente los activos físicos o también consideran los flujos económicos que están expuestos a un posible impacto por eventos naturales muchas gracias por esta segunda pregunta en el proyecto de ASEAN durante el proceso de selección de las ciudades candidatas llevamos a cabo las evaluaciones preliminares uno y dos del riesgo de desastre en esa ocasión en la evaluación preliminar uno utilizamos como indicadores la población el número de infraestructura como aeropuertos y puertos existentes en un área extensa así como la distancia de la ciudad de más pequeñas el número de zonas industriales y la distancia desde las ciudades menores estos indicadores se establecieron principalmente desde el punto de vista del impacto a la cadena de suministro ahora en la evaluación preliminar dos además de estos datos quisimos usar datos más datos económicos de manera que añadimos la data del PBIR Producto Bruto Interno Regional y posteriormente ejecutamos el proyecto de demostración en este proyecto tratamos de utilizar diversa información como los detalles de las edificaciones por ejemplo qué materiales se emplean atributos como la altura de los edificios etcétera y también deseamos evaluar la infraestructura y terrenos el valor activo el valor como activo de las edificaciones sin embargo lamentablemente no había datos en realidad dentro de los países de ASEAN se dice que Indonesia es uno de los más avanzados relativamente en el ordenamiento de la data aún así en las municipalidades no encontramos esta información esta data creo que en ASEAN muchas municipalidades tienen entonces como tarea pendiente como desafío este ordenamiento de su data ahora también les mencioné las listas de chequeo de verificación como herramienta del output 3 entonces desde el punto de vista de una de las acciones prioritarias del marco BOSAI de SENDE que es conocer los riesgos también creemos que es importante ver si las municipalidades están ordenando la data sobre los atributos de las edificaciones y también la data sobre el valor de los activos en ese sentido lo incluimos como uno de los ítems de la lista de chequeo ahora las municipalidades deberán adquirir las capacidades para ordenar esta data y además administrar y actualizar la data y asegurar el presupuesto muchas gracias ingeniero Fukasawa ahora una pregunta para el señor Takahashi de la municipalidad de Sendai y es la siguiente cuando se ha producido un desastre hasta donde llega la responsabilidad fiscal del municipio de Sendai así como también hasta donde llega la responsabilidad del gobierno departamental y central se financia solamente la reconstrucción o también se apoya financieramente la reactivación económica como entendemos que ha sido el caso de Concepción en Chile gracias bien la mayor parte de los gastos para la reconstrucción provienen de la asignación del Estado pero además de ello el personal de la municipalidad también redujo sus sueldos de otro lado hemos recibido muchas donaciones y apoyo tanto del interior como del exterior del país y en este sentido aprovecho esta ocasión para expresarle mi más profundo agradecimiento en relación a la recuperación de los desastres nosotros buscamos no solo la recuperación de las tierras de cultivo y otros sino también la activación económica como ejemplo de la reconstrucción presentamos el caso de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales la planta de Miramigamo también la revisión del plan de prevención de desastres local la intensificación de la educación en prevención etcétera y otros casos de medidas en el aspecto no constructivo muchas gracias señor Takahashi bien ahora una pregunta a ver hemos recibido bastantes preguntas relacionadas con el tema de protección financiera en la experiencia de Manizales entonces voy a tratar de condensarlas todas en un par de preguntas la primera es si cuenta la ciudad de Manizales con una estrategia integral de protección financiera que consideren no solamente el tema del aseguramiento sino eventuales instrumentos de retención del riesgo con fondos de emergencia u otras fuentes de financiamiento contingente y con relación a la parte del aseguramiento que ha mencionado Alexa en su presentación si este aseguramiento fue realizado a través de alguna aseguradora privada gracias bueno muchas gracias por el interés en el tema del aseguramiento pues Manizales surte económicamente la gestión del riesgo desde varias fuentes primera de recursos propios generados desde la alcaldía segundo también se tiene un fondo municipal para la gestión del riesgo que lo surten las entidades descentralizadas del municipio con un aporte máximo del 1% del presupuesto anual de cada una de las entidades donde con este fondo municipal de gestión de riesgo podemos trabajar en temas de conocimiento reducción prevención y pues realmente los recursos siempre serán pocos cierto porque en temas de gestión de riesgo hay que hacer un gran trabajo y realmente son trabajos que logramos de la mano de otras instituciones como lo he comentado anteriormente respecto al aseguramiento colectivo tenemos que si el recaudo del del seguro se realizaba por medio de la factura del impuesto predial del municipio que se da del avalúo catastral de cada uno de los bienes y se llevaba a una aseguradora una entidad privada que establecía una relación directa con el asegurado y esta era la entidad que pues que hacía todo el proceso para pagar los seguros que se necesitaran pues en el último caso en el año 2017 tuvimos varios deslizamientos en la ciudad y allí fue donde se se generó pues una gran cantidad de pagos por parte del seguro a las personas que se encontraban aseguradas principalmente pues en esa época por deslizamientos muchas preguntas para para sergio a raíz de la de la experiencia de de chile que nos ha compartido un par de preguntitas la primera es cuál fue la principal fuente de recursos económicos para la recuperación de esas 18 ciudades que mencionaba en su presentación y otra pregunta esta nos viene de Ecuador por cierto saludo aquí en la fórmula el ingeniero Hugo Yepes cómo se logró romper el paradigma existente en nuestra región de que zonas propensas al impacto de tsunamis no deben ser habitadas la 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 primera del financiamiento es financiamiento público ya en chile debió destinar del orden de 10 mil millones de dólares para iniciar los procesos de reconstrucción ahora hay que decir sí que en general chile es un país que ha tenido una temprana política bastante liberal desde el punto de vista económico por tanto gran parte de la infraestructura urbana pública está en concesión con empresas privadas que a su vez toman seguros para efectos de eventos catastróficos de manera tal que los recursos públicos fundamentalmente se enfocaron básicamente en la reconstrucción de las viviendas pero gran parte de la infraestructura pública en general fue apalancada por los seguros de los respectivos concesionarios que administran desde la electricidad el agua el gas la luz las carreteras los puentes los puertos los aeropuertos etcétera por tanto ahí aplicó básicamente la cobertura de los seguros pero en el caso de las viviendas solamente la acción pública y eso con recursos propios el país tenía digamos ahorrados productos de cierta bonanza que había existido con el ciclo positivo del cobre cosa que no no es una una medida necesariamente a recomendar si es necesario tener fondos de emergencia pero por cierto con la prudencia de los ciclos que tienen los procesos económicos son complejos ahora la pregunta que hace Hugo es muy interesante porque yo creo que ese paradigma no se ha logrado todavía fracturar del todo fue uno de los procesos más complejos fue lograr que las personas entendieran que vivir en un lugar más seguro por cierto le pudiera mejorar su calidad de vida sin embargo las comunidades en un país que están costeros la cercanía sobre todo con las actividades costeras está profundamente reigado en la cultura y también yo diría un poco en una cultura un poquito más temeraria que está dispuesto a esperar ciertos eventos cíclicos pero disfrutar mientras esto no ocurre ahora como estado para el caso nuestro fue eso fue imposible nos parecía que era una una respuesta irresponsable desde el punto de vista ético incluso moral por tanto todas las obras de reconstrucción de viviendas que se hicieron o fueron en zonas seguras por efectos de traslado voluntario de las personas o fueron en zonas de riesgo donde hubo que implementar las medidas de mitigación como yo les mencioné el caso de esta defensa costera más un bosque de mitigación y una serie de otras medidas que demostraron que el nivel de peligrosidad del efecto hidrodinámico frente a un a un maremoto se reducía y permitía un proceso de reconstrucción pero yo diría que no hay aparentemente no hay lección suficientemente dura como para quebrar este paradigma en la ocupación de zonas de riesgo y es parte probablemente de nuestra naturaleza también como país que existen muy pocos lugares seguros los que no están seguros por una falla sísmica o por una zona de inundación por maremoto o por un río o por un deslizamiento o por volcanes o por efectos de incendios forestales gigantescos la verdad que no encontramos muchos espacios en las ciudades chilenas como para estar libre de alguno de estos riesgos por lo tanto tenemos que desarrollar esta cultura del riesgo para lo cual hay que fomentar por cierto la resiliencia como el único gran camino para en el fondo mejorar las capacidades de sobrevivencia de las personas la verdad es que ha estado interesantísimo agradezco muchísimo a nuestros cuatro ilustres panelistas por sus presentaciones y por haber atendido a estas preguntas no se desesperen quienes formularon preguntas que no fueron atendidas en este breve tiempo que teníamos trataremos de enviarles por correo electrónico respuesta entonces bueno pues muy agradecidos a todos por el interés paso ahora la palabra a Tatiana Gallego que es la jefa de la división de vivienda y desarrollo urbano del BID para la clausura de este webinar muchas gracias Sergio y muchísimas gracias a los cuatro panelistas de lujo como decía Sergio cuando comenzamos la sesión por haber compartido con nosotros sus experiencias y realmente su conocimiento de primera mano en sus respectivos países y ciudades muy bien perfecto yo para cerrar en conclusiones no sé si tengamos algo que proyectar pero perfecto aquí está quizás se vea un poquito chiquito pero me gustaría sobre todo recalcar los siguientes temas el ingeniero Fukasawa realmente nos dio la oportunidad un poco de conocer las herramientas de diagnóstico y planificación que se habían generado en el contexto de ASEAN y especialmente en relación al marco regional de desastre y de incremento de resiliencia para ciudades que bueno que se coordinó con Jaica me llevo varios temas pero creo que el primero de ellos es el hecho de que esta es una iniciativa que ha movilizado a varios países y a varias ciudades obviamente hubo dos ciudades que fueron digamos las que donde se testeó la metodología pero el aspirar a trabajar de forma regional creo que es algo crítico yo recuerdo haber vivido personalmente el tsunami que afectó a toda la zona del océano índico en el año finales del 2004 y realmente creo que las iniciativas regionales son más y más necesarias además creo que los ejercicios de capacitación y la preparación de los planes de acción a nivel local ha sido realmente un proceso de aprendizaje en esta iniciativa y que luego ha dado digamos lugar a reflexionar sobre las inversiones necesarias para preparar las ciudades en segundo lugar también tuvimos el beneficio de hablar con la ciudad de Sendai y ahí la verdad es que me llevo varios mensajes el primero de todo es que Sendai ha definido una visión que emerge no solamente el digamos la gestión de desastres pero al mismo tiempo el digamos el la mejora del medio ambiente como objetivo integral y combinado y por otro lado me parece que fue muy interesante el hablar de sistemas de infraestructuras complementarias y redundantes que nos parecen a veces como una forma de trabajar en situaciones extremas en momentos donde digamos infraestructura adicional es necesaria para una recuperación rápida en tercer lugar tuvimos tuvimos a Alexa Morales de que desde la ciudad de Manizales donde se han experimentado muchos o sea trabajos de fortalecimiento en respuesta a actividad volcánica amenazas de sismos a deslizamientos y que realmente requieren una acción coordinada me gustó mucho y me llevo especialmente conmigo el hecho de que el trabajo colaborativo con las universidades ha sido central en la definición no solamente del conocimiento en la definición de herramientas de gestión pero también en la incorporación del riesgo en ejercicios de planificación y más específicamente en los planes de ordenamiento territorial y a partir de aquí el hecho de que se han realizado obras de mitigación de riesgos y estabilización para asegurarnos de que el trabajo es central y que las comunidades no solamente participan en los programas de cuidado pero también en las capacitaciones un último punto en relación a manizales me gustó mucho el diseño de un seguro de daños que además es por desastres colectivo y que además está ligado al impuesto predial y que creo que puede ser de gran interés para muchas de nuestras ciudades en la región y por último y ciertamente no menos importante el trabajo que nos presentó Sergio de Concepción en Chile y como los aprendizajes a partir de maremotos han sido críticos no solamente en definir principios de reconstrucción para aquellas familias que no quieren desplazarse porque tienen realmente su vida y digamos su fuente de ingresos junto al mar pero el hecho de que la reconstrucción urbana al borde necesita considerar la resiliencia la sostenibilidad una plataforma de futuro y también una mejora de la calidad de vida y a partir de ahí el cómo la reconstrucción necesita hacerse de forma segura pero también manteniendo la identidad de la población local y a partir de ahí conjuntamente y de forma participativa diseñar y reconstruir vivienda e infraestructura por último también anoto que como Sergio nos presentó el desastre a pesar de digamos la desolación que conlleva es también un generador de oportunidades y que además permite si se maneja adecuadamente recuperar el tejido económico social que existía originalmente y con eso les agradezco a todos el que hayan participado con nosotros hoy y le paso la palabra a Keisuke Bueno muy buenas tardes nuestros amigos ahí en América Latina y el Caribe y muy buenos días aquí en Japón quisiera dar gran agradecimiento a los panelistas y los participantes last but not least mis colegas Servit María Camila Tatiana y Sergio por organizar este evento tan importante tan interesante hay un dicho en Japón desastres naturales ocurren cuando nos lo olvidamos las presentaciones que hoy escuchamos no solo enriquecen nuestro conocimiento sobre gestión de riesgo desastres naturales o SAI sino también incrementa nuestra conciencia para que estemos mejor preparados y por último quisiera ofrecer nuestra solidaridad a los de los afectados de huracanes IETA y IOTA en Colombia y Centroamérica y deseo una pronta recuperación y muchas gracias Bueno aquí adelante María Camila Muchas gracias muchas gracias a todos creo que ha sido muy enriquecedora la conversación el día de hoy creo que hay muchas lecciones aprendidas y también muchas otras por aprender toda esta información la estaremos compartiendo con nuestros participantes y finalmente antes de despedirme quisiera invitarlos a nuestro próximo webinar de la serie de reactivación económica en las ciudades que estaremos hablando como los gobiernos locales pueden fortalecer el trabajo de recuperación a través del sector de vivienda los invitamos el próximo 24 de noviembre a que estén con nosotros estaremos enviando las invitaciones muchas gracias buenos días en Japón y buenas tardes en América Latina y el Caribe gracias un saludo